...status de la misión. Estoy chequeando el tercer piso. Si no está en el segundo, pero no hay rastro de Halley por ahora. Copiado. ¿Tenemos alguna imagen más? No, Halley destruyó las cámaras de casi todo el edificio. Y seguimos buscando. Acá hay una, se olvidó la que da Solano. Bien, Bruno. Atención, Moro. Halley está saliendo con una puerta de emergencia de la calle Solano. Calle Solano. Copiado, vamos para allá. Muy bien. Listo, jefe, suba nomás. No, no, me voy de compra. Me voy a comprar un pijama. ¿Está mal? No, por favor. ¡Vamos! Rapidito, ¿eh? Pero qué alegría. Levantá las manos, quedate quieto y nada raro. Solano ya lo tenemos. Sí, los estoy viendo, pero tengan cuidado. Parece inofensivo, pero no sabemos de lo que es capaz. Poné las manos en la nuca, dale. Pues, justo ahora que me iba a comprar un pijamita. Cambio de planes, vas a venir con nosotros. ¡No! Se viene con nosotros. Parece que no somos los únicos que quieren a este infeliz. Che, pero me siento honrado. Me quiere todo el mundo. A mí me siento el general, pero... No vamos a permitir que se lo lleven. Mire, póngase de acuerdo como quieras, muchachos. Yo me tengo que ir, ¿tá? No te muevas. Eh, tranquilo, pollo. Dos cosas. Primero, devolverle el saco a Silvio Soldán. Y segunda, chao. Ay, Dios mío, se van a pagar algo, chicos. Los van a matar. Tranquila, Dolores. Son nuestros mejores hombres. Salí de ahí, jale. Ahí está, se escapó. ¿Cómo que se escapó? No se pudo haber escapado por ahí. No está, acá no está. ¿Moro? No, lo puedo entender. El desagüe tiene pocos centímetros de diámetro. Es imposible que una persona se escape y se nos escapa. Perdón, yo sé que vos lo viste entrar abajo del auto, pero tal vez se escapó en el medio del tiroteo. Ahora, lo que sí encontré esto cerca del desagüe, no sé, tal vez sirva para analizarlo. Bien, ¿explicaciones? No hay explicaciones. La realidad que jala y tiene capacidades que escapan a nuestro razonamiento. Tenemos que pensar de otra manera. A ver, ¿se sabe que se robó? No, están haciendo un relevamiento de los destrozos. Se arrasó con todo ahí adentro. Y la verdad sería importante saber qué es lo que se robó porque eso nos da una pista de plan que está armando. Igual, el tipo fue desprolijo, se expuso. La verdad que, no sé, no le importa nada. No, no, no importa. Porque se sabe impune. Porque sabe que todo el mundo lo está buscando. Porque sabe que su cabeza es invaluable. Y todo muy lindo, Soraya, pero yo no entiendo ¿cómo vamos a atrapar esto? Lo vamos a atrapar. Porque es un simple humano y es un pobre infeliz y lo vamos a atrapar, ¿está claro? Es más, Bruno, ¿por qué no buscás? No, hoy no, hoy no, hoy no. Quiero que paremos acá. Están todos muy cansados. Yo puedo, no, yo puedo, yo estoy bien. No, Moro, es una orden. Lleva eso urgente al laboratorio. O no, y dame el informe cuando lo hace. No, 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 estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Chau, chau. ¿Estás encerrando en medio de la U? Sí, sé que me metiste cuenta. Te daba como metiendo para ahí abajo las ganas de... Escúchame, tengo un plan. Y tiene que ver con vos, o sea... ¿Qué me decís? ¿Aceptás? Te juro por eso que no te vas a arrepentir.